Bola, bola, se da mali, moi, que ché Upa galiké dee ham ghuláin, tudá ya karayé durga mái Upa galiké dee ham ghuláin Nao a din nao a rati karabha ham, aapan sirawan nao aí Tudá ya karayé durga mái, upa galiké dee ham ghuláin Tudá ya karayé durga mái, upa galiké dee ham ghuláin Upa galiké dee ham ghuláin Upa galiké dee ham ghuláin Music by DC Mesh, Shuki Poon Kasa Upa galiké dee ham ghuláin Manatubatae haamára mohatariyá Duna nika la jeba dili ke bhi tariyá Manatubatae haamára mohatariyá Duna nika la jeba dili ke bhi tariyá Dili ke bhi tariyá Háath johari ke bhi tariyelé Eta ne kada bhaláin Tudá ya karayé durga mái, upa galiké dee ham ghuláin Tudá ya karayé durga mái, upa galiké dee ham ghuláin 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 Uda ya karayé durga mái, upa galiké dee ham huláin Uda ya karayé durga mái, upa galiké dee ham ghuláin ¡Suscríbete al canal!